Un vino monasterio, hermano. Hola, Chili, ponemos un placer. Mi nombre es Patricia, traje píxaro. ¡Bien! Hola, mi nombre es Mónica, traje un vino, modelo y manito. ¡Bien! Mi nombre es un vino, meló. Hola, mi nombre es Jordi y traje juguito y Johnny Walker. Hola, mi nombre es Lorena. Como no había, hice linaza. Aquí estamos tomando linaza. Hola, yo soy Moni e hice macaroni and cheese. ¡Bien! 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 Mi nombre es Kenneth y traje con mucho. ¡Bien! Hola, soy Violeta y traje vegetales con tortillas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Yum! ¡Bien! 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 ¡Bien!